Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una muy fácil y rápida torta de ricota casera con un sabor riquísimo, el relleno bien suave y cremoso y la masa súper tierna. Así que vamos a ver el paso a paso para que la puedan preparar. Para la masa vamos a poner en un recipiente 300 gramos de harina 4 ceros o todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear, hacemos un hueco en el centro y vamos a agregar 100 gramos de azúcar, un huevo y una yema, 150 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente y vainilla. Con las manos deshacemos la manteca y la unimos con los demás ingredientes. Cuando se empieza a formar la masa vamos a pasar toda la mesada y seguimos trabajando con las manos hasta formar un bollo. Algo importante es que no se necesita amasar, solo hay que unir los ingredientes. Tapamos el bollito con un nylon y lo llevamos a la heladera unos 20 minutos mientras seguimos con el relleno de ricota. En un bowl vamos a poner medio kilo de ricota, le vamos a agregar 7 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharada de maicena, una yema, vainilla y ralladura de medio limón. Y lo único que resta es mezclar muy bien todo hasta conseguir un relleno bien homogéneo y sin grumos. La masa ya tomó buena consistencia así que la vamos a dividir en dos partes iguales, una de ellas la estiramos un poco con los dedos y la pasamos a un molde de 24 cm enmantecado y enharinado. La vamos a acomodar bien hasta cubrir toda la base y parte de los bordes para hacer un zócalo que contenga el relleno. Incorporamos la mezcla de ricota y emparejamos bien. Sobre la mesa de enharinada estiramos la otra parte de masa, medimos con el molde y cuando ya llegamos al tamaño la enrollamos con el palote y la ubicamos sobre el relleno. Con el mismo palote cortamos los sobrantes y sellamos los bordes con un tenedor. Y la vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado de 180 grados durante unos 35-40 minutos o hasta que vean que los bordes están dorados y la superficie bien sequita. Ya que está bien fría la vamos a desmoldar, yo estoy usando la mano pero si no están seguros la dan vuelta con otro plato. Las polvoreamos completamente con azúcar impalpable para decorar y ya nos quedó lista para disfrutar. En serio sale buenísima, queda muy tierna y con un sabor casero 100% que se destaca muchísimo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así les agradezco por dejarme un like, compartir el video y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!